Rodrigo Ureña es uno de los futbolistas que viene dando que hablar en Universitario de Deportes, y esto es porque el volante chileno ha elevado su nivel de manera considerable, por lo que incluso varios periodistas lo consideran como una pieza fundamental en el esquema de Jorge Fesati. Pero hace algunas semanas, el Mapocho dio unas sorpresivas declaraciones respecto a si es hincha del cuadro estudiantil, asegurando en aquel momento que recién tenía cuatro meses y que no quería vender humo con eso. No puedo decirte que son hincha. Llevo cuatro meses acá en el club. Yo soy chileno. Yo vengo a portar desde el lugar del que me toca. Estoy muy contento con la recepción que ha tenido la barra conmigo, pero tampoco voy a vender el humo de que soy hincha, dijo. Tras ello, Ureña volvió a ser consultado respecto a este tema, pero en esta ocasión afirmó que claramente le ha agarrado un cariño enorme a la institución por el cómo lo vienen tratando, Incluso destacó que la U es un elenco de primer nivel y por eso se siente contento de vestir la camiseta merengue. El otro día di unas declaraciones. Claramente uno le va agarrando cariño, al equipo, al día a día, por cómo te trata también. Es un equipo de primer nivel, me han tratado muy bien, me han hecho sentir como en casa, por eso estoy tan contento de estar acá, manifestó a The Sports. Rodrigo Ureña habló de su buen momento con la U. Por otro lado, Rodrigo Ureña afirmó que cree que este momento que está pasando con Universitario de Deportes puede que sea uno de los mejores en su carrera. Sin embargo, admitió que le costó un poco el poder tener una mejora. ¿Es mi mejor momento? Puede ser, voy partido a partido. No conocía lo que era el medio, si había visto fútbol peruano, pero otra cosa es jugarlo. Venía con una dinámica distinta y después de la pretemporada, no me sentía tan bien. Al mes me sentí un poco mejor con la sensibilidad con el balón y físicamente muy pleno, sentenció. EAE Fan, comenta tu opinión sobre esta noticia.